El mundo Bueno, estamos de regreso en este episodio especial de Caso Cerrado donde el caso que se nos presenta tiene que ver con los extraterrestres una madre preocupada por su hijo que dice haber sido secuestrado y un implante puesto en su cuerpo está con nosotros Jaime Maussan el periodista investigador que lleva 25 años estudiando este fenómeno de los extraterrestres igual que Marcos Barrasa y estos dos caballeros que están conmigo aquí compartiendo su curiosidad y vamos, vamos ahorita vamos a hablar un poco más vamos a ver unas imágenes ahora de una investigación que hizo mi equipo de producción en la ciudad de Los Ángeles con ese doctor Lear que nos estabas hablando que es el que conoce de estos implantes, ¿no? Sí, claro El productor de este caso que es Juan Montes de Oca y otra productora de aquí de Caso Cerrado que sirvió de vocera, de entrevistadora porque yo no pude asistir estábamos haciendo otro viaje en otras cosas pero vamos a ver estas imágenes que creo que nos van a expandir mucho más el horizonte sobre este tema Veamos Doctor Apolo, como usted lo soñó Caso Cerrado estás aquí en Los Ángeles, California junto a un número uno en la materia a punto de dar un paso importante dentro de la investigación dentro de este gran secreto juntos y bueno, muchas gracias ¿Entramos? ¡Vamos! Este es el radio y el cúbito de la muñeca derecha de Ron el objeto se encuentra ubicado aquí y estoy verificando que esta prueba coincida con el que le fue realizado la primera vez Acabamos de comprobar entonces Doctor Leo dice que sí que efectivamente el implante todavía está permanece en el cuerpo de Ron está diciendo que son similares a las que tomaron en el pasado que el cuerpo extraño continúa en el cuerpo de Ron Este es una lámpara de rayos ultravioleta que tiene tres maneras distintas de medir la intensidad dependiendo del voltaje Es una sofisticada lámpara del uso ultravioleta sería vamos a tratar de ver en el cuerpo de Ron si existe alguna señal, alguna marca Estoy seguro que sí he visto estas marcas en personas que han sido contactadas además también las pude encontrar en las alfombras y en las paredes de la casa Son huellas recientes a lo mejor de una o dos semanas atrás que estas mismas marcas se pueden encontrar también dentro de la casa de las personas que son abducidas en las alfombras, en las paredes Estamos aquí con el único especialista en el mundo entero que se ha dedicado, dedicado su práctica médica a identificar este tipo de dispositivos a extraerlos una figura que nos complace tener en caso cerrado Gracias por recibirnos ¿Cuántas extracciones? Hemos realizado 16 extracciones en 15 personas porque una de ellas tenía dos 16 extracciones de 15 diferentes personas porque una persona tenía dos Lo primero que vamos a verificar es si este objeto que tiene en su muñeca genera radioactividad Colocamos este aparato cerca de la muñeca de Ron y no hay ninguna radiación saliendo de su muñeca Este es un aparato para medir la radiación Obviamente hay una señal de backup y está midiendo y la muñeca de Ron en este momento no tiene radiación Este aparato es sensible a los metales y vamos a verificar si tiene algún metal en su muñeca Lo que va a hacer es medir si existe obviamente metal dentro del cuerpo de Ron Pudimos ver que el detector está captando el lugar donde tiene el implante metálico ¿Qué opina Jaime? Bueno, son pruebas científicas Esto demuestra que tiene un aparato metálico No es radioactivo pero algo que me impresionó que acabo de ver las primeras pruebas Ahorita va a hacer el análisis para ver si existe energía y esto es lo que es verdaderamente impresionante Escucha y observa esto El próximo aparato que vamos a utilizar es un medidor Gauss y este medirá la cantidad de ondas electromagnéticas que el objeto genera Este aparato está midiendo perdón, los campos electromagnéticos existen y lo vamos a hacer ahora en el cuerpo de Ron Aquí vamos Esto genera alrededor de 5 o 6 Gauss Las cámaras de televisión generan alrededor de 10 Gauss Estamos hablando de una cámara grande y este pequeño objeto que está en su muñeca genera 5 y medio Gauss Esto demuestra que es un gran generador de ondas electromagnéticas Está colocado ahí hace 39 años Lo colocaron cuando él tenía 9 y ha funcionado por todo este tiempo sin que se coloque una batería Tiene campos electromagnéticos muy fuertes Y ahorita lo más fascinante es que vamos a descubrir que este objeto está transmitiendo y muy posiblemente, como te lo va a decir el Dr. Lear al espacio O sea, está transmitiendo al espacio profundo y creo que eso es una prueba científica para aquellos que dicen que todo esto es una tontería que, ¿cómo pueden explicar? Adelante, por favor Esto es 125.185.780 MHz 125.185.780 MHz ¿Qué significa? Esta es la frecuencia y el alcance en MHz de la señal que está generando el objeto en su muñeca Cambio de frecuencia Vamos a la frecuencia baja y vamos a chequear si esta también está funcionando 2375 GHz 237.2275 GHz Estos implantes tienen un propósito Sería interesantísimo saber cuál es el propósito verdadero que tienen Seguramente que estos seres se están extrayendo información que es muy útil para ellos a través de la colocación El Dr. Roger Lear era un escéptico Ahora es un hombre científico que está tratando de investigarlo de esa manera Entonces, aquí hay una prueba, señores despierten, dense cuenta Esta es evidencia científica e investigación que lo estamos haciendo con toda la verdad y la gente está presenciando las cosas tal y como se están dando Caso Cerrado está aquí, por supuesto Estamos descubriendo algo muy nuevo Muchas gracias Muchas gracias por tu tiempo por abrir esta clínica Tu Caso Cerrado Realmente estamos orgullosos de ti, Dr. Lear Y nos vemos pronto Ok, ha sido un gran placer para mí Cuídense Hacemos un corto receso y regresamos corriendo para ver qué más aprendemos aquí en Caso Cerrado sobre los extraterrestres ¿Cómo puede un metal estar rodeado de una capa de nervios? ¿Cómo puede este metal no haber causado una infección o un rechazo de este cuerpo por 40 años? ¡Caso!